Bueno amigos, saludos ahí, bendiciones. Saludos mis amores, dijo Don Vitamina. Mis amores, todas las suscriptores son mis amores. Un saludo para todos. Y mis amigos suscriptores y cuñados suscriptores. Quien los ven ahí de lejos. Bueno muchachos, en esta ocasión, Don Vitamina quiere ser rápido y furioso, ¿está bien? Aprender a manejar el pichirilo. Ah, bien, va. Entonces estamos con Don Vitamina ya listo y dispuesto. Ya nos pusimos los cinturones. No tienen cinturones muchachos, nos van a disculpar, pero este carro es una reliquia, es una joya. Entonces en ese entonces los carros tienen cinturones. Bueno, en esta ocasión Don Vitamina quiere aprender a manejar, ok. Entonces Don Vitamina lo primero es poner el cinturón, va. Pero como lamentablemente ya no funciona, pues dejémoslo anulado. Y no molesta el metro muchachos. No. Ok, entonces este... Miren cuando me está fuerte. Sí. Tiene tres pedales. Ajá. El primero es el acelerador. Este. A la derecha, a la derecha. Aquí, este es el acelerador. Acelerador. El segundo, en medio, es el freno. Ah, vaya, aquí. Ok, es el freno. El tercero es el clutch. Ahí al último, al izquierdo. Ahorita meto el clutch y arranco. Espérame, no estoy explicando. Sí, muy bien. Estoy nervioso ahorita. Entonces, todas las tres cosas, va. Al frente es el timón lógico, va. Ok. Usted, por ejemplo, usted puede manejar moto, va. Sí. Cuando usted mete primera, aquí, agajala primero. El clutch. Va, meta el clutch. Cuando meta primera, va acelerando y va sacando el clutch despacito. Ah, vaya, despacito. Se va, ok. El clutch no está de sacanilla, va que bien despacio. Ajá. Se va hasta el fondo. Ok. Y aquí, aquí está la palanca B. Y aquí, este carro tiene cuatro velocidades. Primera. Ah, vaya. Segunda. Ah, vaya. Tercera. Ah, vaya. Cuarta. Ya llega. Ahí está el neutro ahorita. Ahí está. Ahí está. Ahí está el neutro. Ahí está el neutro. Ahí está usted. Además, ese carro viene al frente y no va a chocar. No. Viene el vehículo al frente. No de Dios. Bueno, a mí no quiere el señor Frank, mi furioso, va. No me vaya. Aprendiendo de repente algún amiguito por ahí, me va a mandarte que era un pichirino. Vaya, pues, un poco. Y no me vaya a asamparar al ser, güey. Generalmente, Dios. Solo nuestro señor es que uno no pide gusto. Nuestro señor toca la mente de las personas, ¿no? Va, arranque, güey. Arranque la nave. Al otro lado. Sí, aquí. Arranque. Para el otro lado, güey. Para allá. Ya. No. Ahí está. Va. ¿Acelere o no acelere? Solo acelere. Toma. Toma las siete. Más o menos. Ahorita meto primero. Va. Ahorita meto el pasito. Ahí. ¿Todo ahí va? Sí, pero viene una persona. Va, se pasa la señora. Ahí es la señora. Vamos a esperar qué pasa esa doña de ahí. Vamos a llevarlo a mi camino. Bueno, entonces. Aquí está bastante. Para parar el crochet. Todavía dispongo neutro. ¿Ah? Para parar este crochet. Y como la moto. Y mete el freno. ¿Mete el freno? En medio. Aquí. Ajá. Ajá. Así los dos juntos a la vez. Los dos a la vez. Juntos. ¿Cómo así? Mete el flush y frena. Ajá. Para parar. Ajá. Para parar. Y suelta poco a poco. Y desconecta. Ah, vale. Y desconecta. Ya. Ya no. Vamos a esperar que pase la señora. Es una señora y los vitaminas no muy pueden manejar. Entonces, la vamos a llevar al suave. Porque no se va a llevar a la pobre doña. Ajá. Vamos a esperar que todo esté despejado. Todo esté despejado. El timón es suave. El timón es suave. Para allá, para acá es lógico. Entonces. No, es lejos. Como vaya, como vaya saliendo. Ajá. Va a ir usted sacando el flush despacio. Y va a ir acelerando así despacito. Despacito. Para que usted vaya así. Bien de a huevo. Bien de a huevo. Más lento. Más lento. Más lento. Lento como una trotuga. Ajá. Que se mueve. Bueno. Ahí es la señora. Mucha, viene muy despacio. O sea, viene una moto. ¿Cómo pasó la señora? ¿Cómo pasa? Está limpio. ¿Ya? Está limpio. Está limpio. ¿Ya? Está limpio, espérame. Ahora, ya. Impiccimco, espérame. Vete a la primera. Primera, pa. Seguro con la pesta. Saca el flush despacio. Y aceleré. Saca el flush despacio. Espacio, 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 espacio. Espacio. Aja. Tiene el flush, tiene el flush, tiene el flush. Tiene el flush. Tiene el flush. Ahí va. No, 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 mucho. Vaya, vaya. Ahí va. Dale, cuate. ¿Está bien avino ya? ah ah no no voy a agarrar los cocos no caiga, no caiga mas fuerte acelera, acelera, acelera caiga eh? caiga la guisamina caiga la guisamina, mira el chac caiga la guisamina como que le cuesta el bimbomino caiga la guisamina no acelera mucho no acelera mucho se va primero ahora metaflush 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 ahi esta ahi esta ahi esta ahora metaflush ahi esta ahi no hay problema esta descometado esta descometado ahi hay mucho bollo ahi mira pues ahorita ya mas o menos la rogadonda alla no podemos porque no hay muchos hoyos y hay una subida hay unas motos y no voy a hacer que se las pase llevando no hay mas caras claro la broma lo que voy a hacer le voy a dar yo la vuelta para que usted ya pueda manejarlo para adelante ya? para todo lo dar la vuelta del freno ok? bueno obviamente vamos a empezar aca metaflush y el freno? no no metaflush nada mas metaflush primera y ves? si ahi esta ya? acelera despacio saca el freno despacio asi 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 como una moto acelera acelera ahi va a ver ahi el despacio no se viene mucho bueno ahi va Lomitamina ya va agarrando la onda Lomitamina es un rapido curio subieron ya y a ver que todo se puede va? a todas mantengas se subían de mucho fuego a la izquierda un poquito despacito ahi va ahi vamos despacio vamos tratando la bandera de Lomitamina agarra la onda de mucho ahi vamos a dejar la hueca entonces ahi masivamente vamos ahi de puta ya fue de Lomitamina uuuuuh salga de la banda ahi mas contento porque esta el huerca ahi porque tuve a prender a manejar ahi vamos a dejar los misilinos ahi vamos a dejar los misilinos va manejando no se baja va manejando ya despacio asi todo se empieza despacio despacio ya poco a poco agarramos la onda asi es mas facil manejar el carro y no el carro yo quiero el timon si despacio bueno ahi vamos amigos ya no le falta la licencia nada mas para que sigamos rapido y curioso perdon si no miro mucho la camara pero puedo que ver para el frente porque no sabe nada no 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 el va a saber como la cara ahi esta pisada ahi va ahi va asi se aprende todos se aprende en esta vida todos se aprende en esta vida entonces veamos lo que esta vida es veamos docent ahi va a saber ahi va ahi va ahi va ahi va ahi va Ahí va la vitamina pues. Tratando la manera de ser un buen piloto en el futuro. Eso es bueno. El último va a ser hasta el trailer. Ah, no. Los actuales van a ser para allá. Manejar camionetas para que como manden la capital esas pulmas. Ah, le llega, le llega. Ahí es despacio. No se ve mucho. Así llévelo, despacio. Ahí va, así llévelo, eh. Despacio. Todo se aprende despacio. No era loco, no es de princesa, todo es al paso, todo es al suave. Miren, a ver amigos. Bueno, entonces, amigos míos, así es como en esta mañana, en este día. Tratando la manera que Don Antonio, pues, se ponga pila, vaya, algún día. Pues ahí me ayude a manejar carro. Así es. Así es, poco a poco. Es el mecánico, el automático es más fácil. El automático es más fácil. El mecánico es un poco complicado por el cloche y por el freno, pero ahí va aprendiendo. Bueno, ahora, ahí vamos poco a poco, de despacio. Ahí es despacio. Bien amigos. Ahí vamos. Ahí va Don Antonio y Jalila, contento, manejando las naves. Ahí es despacio. Despacio, despacio. Ahí es despacio. Como el amor de mamá. Ahí va, bien amigos míos. Llegamos, adiós. Chau.